Buenas, en este vídeo voy a trasplante a este pequeño. Es un Yamaha Omiji y la maceta es muy bajita, muy plana y necesita ya trasplante esta temporada y vamos a ver cómo están las raíces y cómo siguen de varios. Voy a quitar las rejillas. Una pena este musgo, pero bueno, ya saldrá de nuevo. Ahí lo podéis ver. Qué bonito. Vamos a ver si sale bien. Se han cogido las rejillas, creo, algunas raíces. Así como está. Vamos a quitar todo esto para limpiar las raíces. ¡Gracias! Vale. Ahora le voy a lavar las raíces. Como veis, le he quitado todo este musgo. Este musgo sale solo y al igual que me parece muy bonito, también tengo que decir que creo que es demasiado musgo. Es muy excesivo y creo que eso perjudica el árbol. Así que desde que nace hasta que se pone así van dos temporadas y yo creo que dejarlo más ya sería demasiado. Así que nada, lavo las raíces y ahora seguimos. Vale, ya he lavado las raíces. Lo siguiente que voy a hacer es quitar el musgo este de la base, de N-D-Buddy. Vale, voy a cortar las raíces. Lo primero que voy a cortar es el largo. Así puedo trabajar mejor. Más o menos ahí podéis ver el N-Buddy. Como sigue avanzando bien. Voy a mostrar la parte de abajo. Aunque el largo es alto, va a ser más difícil. ¿Veis? Totalmente plano. Hay que quitar todas estas raíces que salen hacia abajo. Vamos a empezar quitando todas estas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora vamos a quitar todas estas que son más dominantes. Por ejemplo esta, nos la llevamos hacia atrás. Hay una que se cruza, se la quitamos. Aquí hay algunas que salen altas. Esta como hemos visto, está muy fuerte, es muy dominante, hay que llevarla hacia atrás y vamos a llevarla hasta aquí. Esta también, un poco más hacia atrás. Esta de aquí, vamos a quitar las puntas. Esta de aquí, ya se estaba poniendo fuerte. Aquí hay alguna puntita. Vamos a cortar un poco más largo. Chau. 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 Vale, la parte de abajo está bien plana y así como quiero yo mis árboles, los voy a hacer palmatum, un buen nebadi, si los quiero compacto, compacto, si los quiero un poco más digamos natural, natural, pero que esté plano, que tengan muchas raíces finas. En esta ocasión lo voy a poner en esta maceta, no es bonita, pero va a tener más espacio y le voy a dar un descanso, así que este año no lo pongo en maceta plana, lo pongo aquí, lo dejo que tire fuerte, que recupere mucha fuerza y que me vaya engordando la rama que necesito, un poco de sustrato. Ya está la blu anclado a los sustratos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como ha quedado después del trasplante. Como digo no es una maceta bonita, pero creo que este año le viene bien estar en esa maceta, tener un poco más de espacio y así descansar de macetas planas. He aprovechado y enterrado un poco más en nevary. Así en este tiempo, mientras que va cogiendo más vigor y voy desarrollando más las ramas, nevary va a poder ir creciendo más y funcionándose un poco mejor y en los próximos trasplantes veremos si hemos mejorado, si ha tenido resultado estos cambios y de nuevo volveremos a ponerle una maceta plana más bonita y que la acompañe mejor. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. Gracias por ver el vídeo.